Cuando emprendimos este viaje salimos con muy poco equipaje 23 kilos por persona Es así, muchas cosas nos hacían falta Pero tuvimos la suerte de encontrarnos con nuestros amigos de Office Boy Express Nuestro amigo Roberto Ya va, no te vas a escapar Roberto, por allá va Y aquí estamos Recogiendo varias cosas que nos hacían falta Si necesitan mandar algo para Venezuela O de Venezuela para Colombia Ya saben a quién llamar Ubíquenlos Ahí le van a poner las direcciones Los contactos Son de confianza Son venezolanos Son amigos Y los van a tratar muy bien No duden en llamar Excelente Super responsables Gracias A ellos terrestres y demás